Hola, bienvenidos a RobaGeek, tecnología como la querías ver. Yo soy Wilmer Hurtado y el día de hoy hablaremos acerca de una cámara inteligente que además es flotante. Así que quédate con nosotros que ya comenzamos. Bueno y como dijimos en la presentación, hoy hablaremos acerca de una cámara futurista de verdad con un diseño súper vanguardista que fue construida por la gente de One Ring que es un proyecto de lo que llaman Indiegogo que es una página de Skipstart o digamos proyectos que están recogiendo dinero o están recaudando fondos para ser realidad. Pero obviamente la mayoría se cumplen sobre todo si son unos diseños bien futuristas y bien vanguardistas como este. Pero que especial tiene esta cámara aparte de que es una cámara inteligente, sirve como un hub, o sea digamos que se puede conectar con otros aparatos a través de lo que llamamos, que siempre hablamos aquí en el programa que es la Internet de las cosas, ¿verdad? Y inteligencia artificial. Entonces esta cámara aparte de que tiene esa función de grabar por supuesto en 360 con todas sus cualidades, también tiene esa particularidad de que es flotante, o sea está levitando y eso nos permite por supuesto un diseño muy bonito que puede estar en tu hogar, en la sala de tu casa, ¿no? La cámara se llama Moon y va siendo prácticamente la primera cámara inteligente flotante que se ha llevado al mercado, ya que está levitando tranquilamente sobre su base y desde allí puede rotar en cualquier dirección para escanear sus alrededores. Esta cámara también viene equipada con reconocimiento de voz y sonido integrado y gracias a que su cargador se encuentra en su base, se cargará automáticamente al acabarse su batería. The Moon también se integra perfectamente a otros dispositivos como decíamos anteriormente de su hogar, tales como Alexa de Amazon, Google Home y próximamente el HomeKit de Apple. Otra característica que nos ha llamado la atención de esta cámara es su capacidad de subir videos y fotografías en cualquier servicio de almacenamiento en la nube. También puede subir por FTP o guardar el contenido en una tarjeta de microSD. Esta cámara es controlada a distancia a través de una aplicación llamada The Moon Commander, la cual le permite a los usuarios visualizar el interior de su casa cuando no estén presentes. Este gadget también puede ser retirado de su base y colocado de forma magnética en cualquier superficie de metal. Los sensores en el interior de The Moon también permiten monitorear la temperatura, humedad, luz y los niveles de dióxido de carbono. Otra función interesante es su modo Presence Simulation, capaz de encender y apagar las luces de tu hogar con el propósito de simular la presencia de una persona en su interior. Esta cámara viene en tres colores, Galactic Grey, Moonlight Silver y Star White. Se espera que esta cámara esté disponible en marzo del 2018 con un precio aproximado de $330 dólares americanos. En la página oficial dice que si pre-compras, o sea, si haces una pre-order, como dicen acá, te sale un precio de $209 dólares, o sea, que mucha gente se adelanta el lanzamiento y consigue un mejor precio. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el programa. Recuerden seguirnos por las redes sociales y visitar nuestra página web arrobageek.com, donde tenemos mucha más información. Yo soy Wilmer Hurtado y esto fue Arroba Geek. Tecnología, como la querías. Bye. Bye. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!